Bienvenidos una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. En la lección anterior estuvimos trabajando con el método de recuperar todos los libros que tenemos en nuestra base de datos de Firebase. Todos los libros, de momento, es sólo esto que tenemos aquí. Así que yo había planeado o había pensado continuar creando los demás métodos, pero creo que tiene un poco más de lógica que pintemos la homepage. Entonces, lo primero que debemos hacer es completar este libro. Como ya sabes, sencillamente lo que voy a hacer es, si voy a Amazon.es, por ejemplo, voy a buscar un libro cualquiera, por ejemplo, uno que sea de TypeScript, este que está aquí, y voy a copiar esta información. Así que vamos a la consola de Firebase, la Database, y en nuestra colección de books tenemos tan sólo uno, y no lo tenemos del todo bien, porque recuerda que el nombre realmente no lo necesitábamos, sino que es título el nombre del campo. Así que esto lo voy a eliminar, y voy a añadir los demás campos. Necesito un campo que sea el de título, que será esto que tenemos por aquí. Esto será título, será un string, y aquí lo tendremos. También necesitamos, bueno, el precio ya lo tenemos, aunque lo podemos modificar para ponerlo un poco más acorde. Esto cuesta 39. Y necesitamos el idioma también. Vamos a añadir otro campo que sea idioma. Esto es inglés. Necesitamos una descripción, y esto lo podemos tomar quizás por aquí. Esto será nuestra descripción. Aparte de la descripción, necesitamos la portada. Así que voy a abrir esta imagen en otra pestaña, voy a copiar esta URL. Esto ya está bien. Necesitamos el link de Amazon. Así que vamos a añadir link Amazon. Perfecto. Tenemos otro campo que será el autor. Esto está por aquí. Es el señor Steve Fenton. Autor. Steve Fenton. Otro campo que teníamos es si es oferta o no. Aquí pondremos que sí. Y el otro campo es ID, que automáticamente lo crea Firebase en nuestra colección. Podemos cerrar ya Amazon. Sí, volvemos a nuestra aplicación y actualizamos. Como puedes ver, ahora ya tenemos nuestro libro con todas las propiedades que le hemos indicado. El siguiente paso, pues, será trabajar con el HTML de nuestro libro. Así que vamos a nuestro código. Vamos a la carpeta de componentes, component, y dentro de component iremos a home. Y dentro de home vamos al fichero TS. Aquí tenemos lo que hemos realizado en la lección anterior, que es recuperar desde nuestro servicio todos los libros. Ahora, sencillamente, lo que debemos hacer es asignar la respuesta de nuestra promesa a nuestra propiedad o Array Books. Así que vamos a hacer esto. Como ya hemos copiado el contenido del HTML, recuerda, desde el otro proyecto, si no sabes esto, si acabas de llegar a aterrizar aquí a esta lección, venimos trabajando ya hace 14 o 15 lecciones. Nosotros, recuerda, que al principio hemos copiado este HTML desde el antiguo proyecto de Lutback y MongoDB, y lo hemos pegado aquí. Esto, en principio, debería funcionar. Si vamos al frontend, como puedes ver, ya aquí tenemos la imagen. Habrá que darle un poco de margin por aquí. Quizás a esta, aquí vamos a declarar una clase que sea margin top 5. Muy bien, ahora sí. Y cerramos esto. Aquí tenemos el precio, el idioma, y el botón de comprar, que si todo va bien, debería llevarnos a Amazon. Perfecto. Ahora, sencillamente, sería replicar, o mejor dicho, cargar de libros nuestra colección. No lo haremos manualmente a través de Firebase, por supuesto que no. Tendríamos que dar un poco de estilo a esto. No queremos que se muestre todo. Podemos acortarlo con un pipe y demás. Pero, básicamente, la idea principal ya la tenemos. Vamos a hacer un poco de resumen para que entiendas lo que hemos hecho en esta lección y lo que hemos heredado desde otras lecciones. Vamos a volver a nuestro código. Esa es la estructura que tenemos aquí. Aquí tenemos un ng4 que sencillamente va a repetir este card que tenemos aquí, que esto sería un libro, o el contenido de un libro. Lo va a repetir tantas veces como libros tengamos. Así que, según vayamos guardando nuevos libros, pues esto, lógicamente, replicará cada tarjeta o cada card por cada libro. Esto, ¿por qué funciona? Pues, aquí, en nuestro fichero TS, llamamos a nuestro service, que está por aquí, en data.api.service, y nuestro api.service tiene un método que es el getAllBooks, que lo tenemos por aquí, y que, este método está aquí, sencillamente recupera todos los libros de nuestra colección y luego lo iteramos con un map para recuperar el ID de cada libro, ya que lo necesitaremos cuando querramos eliminar o modificar un libro. Es sencillamente esto. Si has llegado hasta aquí directamente a esta lección, te recomiendo que empieces con las lecciones anteriores. Muy bien, pues, vamos a dar por cerrada y finalizada esta lección. Muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres comentar, comenta. Si quieres hacer un like en este video, muchísimas gracias o compartirlo. Recuerda estar suscrito para cuando tengamos 2.000 suscriptores, voy a hacer un directo y vamos a hacer varios regalos. Aún no está claro si regalaremos algún curso o algún libro. Ya lo veremos, pero será un directo porque quiero que sea bastante dinámico. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!